En este programa la única voz que se escucha es la de tu opinión. Ustedes son zapatitos, yo los quiero mucho. Hay que tener mucho cuidado, quiénes voy chilando, quiénes no. Nino Canún, acércate de lunes a jueves a las 11 de la noche por el canal de las estrellas.